y así por el estilo así que este ejercicio es bien importante ahora, aquí viene la parte que yo, que nadie me lo dijo a mi pero eso es parte de su crecimiento como percusionista y ahora, ustedes tan jóvenes desarrollar su propio ejercicio basado en sus limitaciones por ejemplo yo empecé haciendo este ejercicio y llega el punto señores que es un aburrimiento increíble esto te sirve para dos cosas o para aburrirte mucho o para meditar y estos ejercicios son de meditación venganse al frente venganse al frente meditación tú te pones a meditar lo que vas a hacer qué ejercicio puedes hacer lo que te pasó en la escuela todo ese tipo de cosas meditar mi condición de percusionista siempre es de ver qué otras cosas yo puedo hacer con lo que ya tengo y les digo ok este ejercicio qué más yo puedo hacer con este ejercicio y empiezo yo mismo en mi casa a desarrollar los ejercicios que eso lo pueden hacer todos ustedes igual porque cuando vamos al ejercicio con dos manos es un ejercicio buenísimo también y cuando hagan eso pendiente de no abrir los dedos gordos pulgar pulgar porque entonces van a chocar vente para acá siempre siempre los dedos cerrados qué más yo puedo hacer con esto entonces ahí es donde yo empiezo a ver cómo yo voy a desarrollar mi mano no solamente para tocar conga cubana para tocar cualquier otro instrumento de percusión sean las tablas porque hay ejercicio para miren ese músculo brincando ahí ¿lo ven? esos son músculos y ejercicios que no se hacen a menudo pero te fortalecen tus músculos dedo por dedo pa 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 el pulgar no hay que usarlo porque eso tú no lo usas para nada no hay que pagar esos ejercicios son bien importantes para las tablas de india para tocar jembe para tocar conga los tambores de ustedes también se desarrolla la mano pues yo empiezo aquí ¿qué yo puedo hacer con eso? pues voy a ponerle acentos a las diferentes partes de la mano yo empiezo con la derecha porque yo soy derecho y lo otro se queda este ya es el principio de el desarrollo de la independencia en el cerebro aquí está no, no lo hagas así talón, talón, talón dedo, dedo talón, talón, dedo nunca lo hagan talón, dedo, talón, dedo talón, dedo, talón, dedo empezando siempre con tu mano fuerte la derecha en mi caso si de izquierdo pues del otro lado derecha a izquierda derecha a izquierda derecha a izquierda derecha a izquierda ok, estamos ahí después de un rato cuando se sienta cómodo lo para sigue normal ahora va para la izquierda eso era cuando tuviera bopi después que te sientas cómodo páralo de nuevo ahora vamos para la derecha de los dedos miren que yo no he parado el movimiento en ningún momento ya cuando se sientas cómodo de nuevo el rato ahora vamos para la izquierda de los dedos para qué te sirve eso pues mira desarrolla la mano y puedes hacer con ello lo que tú quieras ahí estoy en la parte de atrás esos son ejercicios para eso ahora conociéndome a mí yo no puedo parar ahí ahora voy qué más yo puedo hacer con este ejercicio yo dije yo dije voy a poner dos manos en una eso sí que yo no lo he visto a nadie y yo dije coño pues esta es mi derecha y esta es mi izquierda y empiezo a hacer hay un libro no sé si ustedes lo pueden conseguir aquí se llama stick control pero de seguro ustedes tienen libros que tienen abajo este derecha y izquierda izquierda y derecha ejercicios para para las manos en la batería ese mismo libro pues yo puse la derecha acá y la izquierda acá y empiezo a hacer lo que llamamos el mami daddy el papi mami o como ustedes le llamen en este caso ya yo tuve que empezar a desarrollar una técnica para hacer esto sin despegar los dedos del cuero dejándolo y sin despegar acá al brazo con este ejercicio hay que tener mucho cuidado porque como esto es un movimiento que la mano no está acostumbrada a hacer se puede lastimar aquí arriba y a mi me pasó hay que tener mucho cuidado con estos ejercicios cuando se está empezando poco a poco se puede hacer los paradíos todo eso es ejercicio y por la otra mano también todo para la otra mano también conociéndome a mi que más yo puedo hacer con estos ejercicios ok ahora voy a incorporar la otra toma para de cambio ahora con la mano izquierda yo voy a mantener un optimato sencillo traten de hacer ustedes mi amor la mano izquierda o la mano floja de ustedes nos lo podemos contar 1, 2, 3, 4 siempre el talón de la mano el da un bien 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 y en la otra mano hacemos los ejercicios sin parar esta eso sería 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 Para mí el pa y pa, pa y pa El truco, le voy a dar el truco Le voy a dar dos trucos Le voy a dar dos trucos para lograrlo Porque ahí ya estamos hablando de independencia Número uno Si tienes la habilidad de olvidarse de lo que está haciendo esta mano Fantástico Ya tú sabes que esta mano está haciendo eso Olvídate de ella Si no puede hacer eso Entonces vamos a empezar a bajar Mantienes esta en normal Y acá empieza con otro Y empieza a bajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Ahí lo tienen Ahí lo tienen ¿Qué más podemos hacer con esto? Lo estuvimos haciendo Down Beat Ahora hay que hacerlo Off Beat Y cuando eso pasa Parece que estamos tocando más rápido esta es la que va a cambiar la opi esta es la que va a cambiar la opi cuando eso pasa ya entonces cae en la independencia que necesita y yo no sé si ustedes si estudian a Giovanni ustedes ven a Giovanni que utiliza este tipo de ejercicio en su solo porque ya él se olvidó de lo que está pasando ahí claro, él lo hace para la izquierda porque él es zurdo tres contra cuatro las cuadras oye eso gente, básicamente lo que yo quiero llegar a hacer es que ustedes desarrollen sus propios ejercicios que se sienten antes de tocar cualquier ritmo y de tocar con 19 congas siéntense en una y en dos y practiquen desarrollen la base si ustedes construyen una casa sin hacer la zapata como dicen en Puerto Rico foundation se te caen los ejercicios todo tipo de ejercicios acá después viene también el sonido como poner las manos en el instrumento yo he visto un montón de gente yo toco conga men van a ver yo toco conga ok dale toca las manos tienen una posición específica todo eso es muy importante antes de ponerse a grabar videos y ponerlos en YouTube para que los vean tocando si yo los llamo los percusionistas YouTube están con 19 congas ahora les voy a enseñar vamos a tocar con 19 congas y arranca una técnica increíble y una rapidez claro con 19 congas para donde quieras tú tienes la mano y una conga cuando yo me quito el sombrero es cuando con dos congas tú llenas lo que tú llenas con 5 cuando yo me quito el sombrero es cuando tú te sientas con una orquesta como el Gran Combo y cargas la orquesta ahí yo me quito el sombrero y yo le digo usted toca porque esa es otra de los errores que pasa que se sientan a tocar con este tipo de bandas de salsa y se ponen a tocar y se ponen a tocar zongo o cualquier otra cosa o cualquier otra cosa o el Gran Combo tú no puedes hacer eso Gran Combo es marcha hubo un percusionista de Puerto Rico que dio mucha gloria a Puerto Rico y se llama Rafael Cortijo y él y él decía que la marcha tiene que ser como un tren y yo estoy usando esta técnica que yo no la uso pero esa es la que yo usaba y si ustedes ven al pollo el del Gran Combo eso es lo que yo uso porque el que toca este instrumento es el que carga la orquesta es el tiempo si yo me voy para atrás toda la orquesta se va para atrás y si yo corro toda la orquesta corre así que cuando ustedes se sienten en este instrumento tengan en mente de que tienen que llenar y cargar la orquesta entonces van después de todo eso y ponen los videos en YouTube y sinceramente yo les digo yo crecí una vez más como dije con Giovanni Hidalgo las cosas que yo vi en ese cuarto ¿tú estás grabando todo esto? no lo pongan en YouTube sorry sorry too late las cosas que yo vi en ese cuarto cuando nos metíamos a practicar Giovanni Hidalgo otro percusionista se llama Anthony Carrillo y yo ¿saben? eso está aquí ese muchacho estamos esperando que llegue el platillo volador y se lo lleve para su planeta porque él no está aquí yo era el primero que tuve licencia para guiar en Puerto Rico yo iba a las 7 de la mañana a buscar a Anthony a su casa y a las 7 y media estábamos en el cuarto Giovanni practicando por 8 horas en verano porque después íbamos a la escuela pero no Giovanni no sé pero pero estábamos practicando empezando por eso y cuando nos sentábamos a descansar estábamos todos cansados prendíamos el televisor del cuarto Giovanni ahí era el que él empezaba a poner la conga está aquí está acá paraba bombada aquí ponía una campana en la cama y el bongol de la pierna entonces Anthony y yo haciéndonos los locos como que estábamos viendo televisión pero estábamos mirando lo que él estaba haciendo lo que yo vi allí es una cosa increíble cuando yo veo esto hay gente que pone videos en YouTube tocando con 15 congas está chévere una rapidez muchas de esas pero por lo menos a mí no me van a impresionar con eso y a un montón de gente segundo lo que yo hago es porra déjame ver con quién ha tocado este muchacho que toca con 19 congas no ha tocado con nadie entonces para qué tú quieres tocar la idea es que tú trabajes la idea es que tú vayas y disfrutes tocando haciendo lo que te gusta y te pagues entonces oh mira este ritmo y aquello y con el pie hago la campana y con las nalgas hago las paradas es un engasgo que yo tengo para mover me llore Olvídense de eso